¡Adiós! 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 ¡Mismo esta después la lenta, cuesta marca de la hoanguera Que es un idioma cerrás Gracias por ver el video. Yo quise salvarte, pero tú querías salvar Y vas directo hacia el abismo, como fuiste con él No podías hacerlo solo, no querías hacerlo por ti Y vas directo hacia el abismo, como fuiste con él Y vas directo hacia el abismo, como fuiste con él Y vas directo hacia el abismo, como fuiste con él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!